Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Escalar en el valle amigas y amigos ¡Bravo! Y la que esa es la de tu partido ¡Bravo! De repente llegamos, no pensábamos que estuvieramos tan cerca, pero tal vez también nos complicó. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto fue el record hoy. ¡Bravo! Señoras y señores, las palmas al ritmo de la música hacen la fiesta de la guerra quenza. ¡Bravo! 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 La artesanía en miniatura, hecha de barro, y es un trabajo exclusivo de mujeres. Es una artesanía pequeña y que representa un aplauso. Y esto, señoras y señores, es una pequeña muestra de lo que vivimos hace ocho días en Sacualpa. La comparsa Jedi se presenta con la danza El Fuego de los Diablitos de Boruca. Es una danza proveniente de Costa Rica, en la cual se representa a los indígenas borucas y a los conquistadores españoles. Dicha danza fue declarada Patrimonio Cultural y Material en el 2017 en Costa Rica. Las máscaras se realizan con diseños de rostros humanos, con rasgos grotescos o de animales, y generalmente con cuernos, mostrando dientes y ojos, semejando a un diablo. ¡Nos trae! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Gracias! 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 ¡Y la panza! ¡Es que se cargue! ¡Se desodorante! ¡Esto es todo para esas ganantes! ¡Gracias! Señoras y señores, ¡vamos a la sala de hoy! ¡Vamos a ver ese corte! ¡Vamos! 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 Estoy medio ofendor Vengo dispuesta a llevarme a ese güerito que estoy viendo No me preocuparía, seguro está durmiendo No me preocuparía, seguro está durmiendo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! La concorso de acuerdo al táctico desde el año 2020 contrapada por jóvenes entusiastas quienes en su motivo representan la unión de ideas las manos trabajadoras de la cantonería en este año 2018 celebran 10 años de su conformación y nos presentaron el tema seres maridos seres imaginarios que salen a la tierra a bailar y a disfrutar de la mojiganga de Sacualpa el cobril se hace presente en sus trajes y máscaras hechos de manera artesanal señoras y señores vamos a tener en este escenario a los jóvenes de la concorso de Sacualpa en México en su décimo aniversario de participación jóvenes entusiastas, creadores, estudiantes y profesionales que se unieron para ser parte de esta historia y tradición de un pueblo lleno de magia y cultura como lo es Sacualpa en la misma vamos a brindarles un fuerte aplauso para descubrirnos de este escenario y agradecerles su participación y presencia para hacer gala ¡Gracias! 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 Y a parar, ya paramos el jarabe 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 Y a paramos el jarabe Y a parar, ya 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 paramos el jarabe Y a paramos el jarabe Y a parar, ya 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 paramos el jarabe que invaden tus pensamientos. Tal vez de tan solo y triste, tu aloja el viento. ¿Cómo dice? Quisiera llorar, quisiera reírse de sentimiento. ¡Oh, tierra del sol! Suspío por él. Ahora que lejos, yo digo si tú es mi amor. Y al ver de tan solo y triste, tu aloja el viento. ¿Cómo dice? Y quiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡El inigualable! ¡Venga, las palmas! ¡Vamos todos ahí! ¡Vamos todos ahí! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos ahí! ¡Vamos todos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo quieren sus versos? ¿Verdes, blancos o colorados? ¡Colorados! ¡Pero hay niños, no importa! ¡No! 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 Soñé que un cuervo volaba, no sé si era verdad. Soñé que se me ensartaba, no todas, no más la mitad. Pero como mis sueños son finos y de muy buena calidad, con el permiso de los presentes, ¡ahí te va a la otra mitad! ¡Qué bueno, mi negro, que tus sueños son de alta calidad! ¡Pero lástima, mi negro, porque a ti no se te para ni la mitad! En la cárcel de mi pueblo me metieron preso un ratito, Sólo porque a esta papaya tierna la picó mi pajarito. ¡Mentira! Yo no hice nada, ya tenía su agujerito. Lo que mi pajarote le hizo fue agrandarlo otro poquito. ¡Presumes de ser arrecho y eres puro cacarear! ¡Esa vez que me tuviste no me pudiste llegar! ¡Ese pobre pajarito negro no más te sirve pa' miar! ¡Ese pobre pajarito negro no más te sirve pa' miar! ¡Ese pobre pajarito negro no más te sirve pa' miar! ¡Gracias! 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 Fue un nido de flores que a este pájaro pusiste Dices que la tengo chiquita, pero bien que te la comiste Y en la cama, toditita la sentiste ¡Ay! Me quise quitar el calor contigo porque presumes de machito Pero al llegar al ombligo se te puso bien chiquito Prefiero quedarme sola a conformarme con su moquito ¿Quieres chingar? ¡Gracias! A Juquila ya me voy porque allá es muy lugar Muy contentos ya nos vamos y acabamos de bailar Demostramos que en la Costa Chica sí se sabe zapatear ¡Échale! ¡Gracias! 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 Y con las palmas de ustedes Esta es la comparsa de San Nicolás Una comparsa que lleva cinco años en vida Por niños, jóvenes y adultos Jóvenes entusiastas del barrio de San Nicolás y amigos Ellos cada año se unen y se reúnen Para hacer noches largas en elaboraciones y máscaras de cartontería Este año nos representaron la comparsa de diablicos sucios Esta representación es de origen religioso Porque de esta manera los evangelizadores de las colonias españolas Representaban la lucha en el fin y en el mar Con esto adoptaron los temores de los antiguos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Venga las palmas! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 Lo que me vino a traer No lava, no plancha, ni sabe José, y por si fuera poco Es bruta, pero bruta Hasta pa' correr, chingado Ese verso que me echaste Te lo voy a devolver Con tortilla y chile verde Que hasta el ñudo te va a arder Y si le gusta, hasta punto Se va a volver Por la chile Te quiero Te veo más que a mis ojos Más que a mis ojos te quiero Y si me sacan los ojos Te veo por los agujeros Yo soy la pájara pinta Que viene de Guanajuato A mí me la pelan tres Y contigo ya son cuatro Así no se puede, chingado No se puede, chingado